Conchagua, en Oriente no se infelga, en tu propio volcán, conchagua, pollo de nuestra tierra, conchagua, piedra de Puscatlán, conchagua, tus hijos te recuerdan, conchagua, cuando lejos se van, conchagua, y hoy con este mi canto, conchagua, yo te invito a bailar. ¿Y tú sabes dónde queda viniendo conchagua? No, ¿y dónde queda? Bueno, el que da la unión, tremendo, listo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 1 ¿Cuánto vale? Gracias Este lo voy a probar porque me quedó con curiosidad Este es de café con qué? Leche Café con leche No, pero lo enseñan Este es de semilla de marañón Semilla de marañón, con leche también Y qué más tiene De piña De piña para la niña Este ya no es de piñuelas, es de piña Y estos son Enotes locos Envasados Y ellos los hacen en palo Es más fácil No, el chiste era ya no hace toda la boca y toda la ropa De tomate ¿Y cómo se llama el negocio? Se llama típico Doña Ana ¿Y es? Doña Ana ¿Cuántos años tiene que vender atol aquí, Doña Ana? Este es el atol de telote Este es del otro, este es cierto Todo el mundo lo conoce No, pero me llamó mucho la atención que le llamaran manjar al de poleada Este es típico de acá de contado El llamarlo así No, fíjese que yo le había tomado así Poleada Es decir, aquí el dulcito Y ese es el que le da el toque Sí Pero Pero Normalmente Venden la poleada Pero va abajo En cambio de esta Vale ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? En vez de pastel Daban poleada De pastel Me imagino el novio Queriendo darle a la poleada A la novia Daban poleada Y sigamos la Eso por si no escuchaban Que tenían que ir a misa Si el que no escucha que no va a misa No escucho la campana Entonces le ponen esto, lo mezclan Y ya se hace manjar Si usted lo vende así, es poleada Si lo vende así, es manjar Normalmente se le dice manjar blanco Ah, lo es poleada Y a ese se le llama miel Manjar negro Ah, manjar negro, ahí está el toque Entonces ahí es un manjar bicolor Blanco y negro Bueno, estas son de las cosas típicas de aquí De Conchal Y aquí está Doña Ana Acuérdate aquí, dos cincuenta Y me imagino que su mamá se enseñó por herencia O usted lo ha aprendido así Yo se lo aprendí Y le queda bien rico porque yo lo probé El Mahari Pero quiero probar el de café también El de café quiero probar yo porque nunca lo he probado Sí, sí, sí Nosotros normalmente todos los fines de Gemalá estamos Viernes, sábado, domingo Independientemente de lo que es Sí Yo iba a truene, rampague Hace adelante Ustedes siempre van a estar acá Vamos a probar el de café Hay de café, está la poleada Ah, vaya, ahí están Típicos Doña Ana No pueden buscar en Facebook Típicos Doña Ana Así, como se oye Y ahí pueden poner Me gusta y todo Ah, vaya Bueno, aquí está la invitación Doña Ana dice que Le den like Y el café El de café está Delicioso Doña Ana Doña Ana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.